Agricultor baila de la emoción al ver las lluvias de la tormenta Norma en Sinaloa. Sinaloa, conocido como el Granero de México, se enfrenta a un desafío crítico debido a la escasez de agua, lo que amenaza la producción de cultivos fundamentales. Por ello, ante las lluvias ocasionadas durante la tormenta tropical, muchos esperan que ayude a las siembras. Por ello, al llegar la tormenta tropical del Golfo del Pacífico, creadores de contenido han compartido impactantes videos de El Paso Norma por las costas de Baja California Sur y ahora con dirección a Sinaloa. Esta vez te presentamos la publicación del usuario identificado como Santiago-Gerardo, quien se viralizó al difundir un video junto a la descripción. Los agricultores de Sinaloa viendo que llegó el huracán Norma, pues muchos creen que esto ayudaría al maíz o el trigo. El residente de Sinaloa, Santiago Gerardo, causó revuelo al dejarse ver en medio de la calle mientras recreaba la presunta reacción de agricultores. Por ello, realizó un llamativo baile junto a una pala y un sombrero. Aunque el video del agricultor que baila de la emoción al ver las lluvias de la tormenta Norma en Sinaloa se viralizó, cabe resaltar que Sinaloa, al no tener agua para sembrar maíz o trigo, José Jaime Montezala, secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, emitió un comunicado en el que expresó Si todo está en relación con el agua, estamos hablando que solamente tenemos el 30% del agua necesaria para cubrir la superficie que Sinaloa históricamente ha sembrado. Se necesitan 8 mil millones de metros cúbicos para satisfacer la demanda y tenemos menos de 4 mil. Por lo cual advirtió sobre la crítica escasez de agua. Debemos optimizar la extracción del subsuelo y de los puntos de recuperación de agua para llevarle un plan al gobierno federal y hacer un programa de apoyo a esto. Desafortunadamente no es cuestión de dinero, no es cuestión de recursos. El agua solamente Dios nos las da. Ante la crítica afectación a la agricultura en el estado, el presidente de la Confederación de Asociación de Agrícolas del estado de Sinaloa, ante las lluvias que se esperan que sean una oportunidad en las presas para que capten importantes volúmenes de agua, resaltó, si estos serían unas lluvias extraordinarias. Eso nos sacaría de cualquier problema, sin embargo, hasta que no se dé, vamos a esperarnos. Repito, este pronóstico va a estar hasta por allá lunes, martes. Todos vamos a estar muy ansiosos de hacer un análisis en cada distrito para reprogramarnos para seguir adelante. Sin duda, un suceso que conmueve y que llena a muchos agricultores de increíble esperanza. ¡Gracias!